que conocemos, va a calcular el pH por ejemplo, del vinagre para ello, en una gigantografía, ellos tienen concentraciones de iones hidrógeno entonces, y ahí yo les he dicho, me han mostrado en su informe, ¿no? diferentes sustancias y sus concentraciones de iones hidrógeno está acá, 1 por 10 a la menos 3 8 por 10 a la menos 4, no sé y ahí yo les he dicho, muchachos, ¿sabes cuál es la fuente? o sea, ¿de dónde han sacado? exacto, porque si yo pongo, por ejemplo, INEI y voy explicando, según el INEI censo del 2007, la población en Huancayo es 100.000 habitantes, es otra cosa, míralo claro, pues es con base, míralo, es otra cosa fuente confiable entonces, a eso se refiere el punto 2 ¿ya? ahí en física también hay varias de caída libre, hemos revisado tal autor ahí en TCP también revisen ¿no? lo que es alguien menciona el libro de Stewart, de Larson ¿no? en Larson, en Stewart, nosotros sabemos que para resolver una ecuación de segundo grado conocemos factorización Lenin-Pierre-Stromen en fórmula general el método de la raíz cuadrada y este último la completa cuadrada eso es el último método ¿ve? entonces, eso, ¿no? nosotros lo estudiamos o lo tenemos en tal libro entonces, a eso se refiere acá también entonces, el punto 2 lo que van a evaluar la fuente de información bibliografía y en el caso de nosotros alto, bueno biolixivación entonces, donde revisen algunos papers algunos autores de repente lo que han puesto ahí en el informe en el informe ¿no? tú hacías mención, creo, en la parte intradictoria tengo del INEI tengo del Instituto de Economía ¿cómo se llama? por ejemplo, esa estadística que das ¿está bien? ¿ah, ya, la de Economía? ajá, entonces donde las divisas por la minería creo hacer mención ¿no? ajá esa que mencionaba la fue ¿verdad? muy bien ahora otro la presentación de los materiales de exposición en el stand están en acorde a los proyectos de investigación la presentación de los materiales de exposición ahí están nuestros materiales el módulo que van a hacer allá también el módulo el TCT al final matemáticamente lo vas a hacer y sus compañeras pueden demostrar ese módulo ¿no? como van a recomendar el binomio cuadrado perfecto ¿ya? el expositor presenta dominio eso es lo que decíamos los que han expuesto durante todo este día en la mañana ¿no? claridad y coherencia de explicar el proyecto de investigación relacionado a la matemática levantamos la voz sencillo como yo les decía yo en clase a ver si yo estoy apático baja voz como han dicho por ahí se van a quedar jato así hablando pluralmente estamos ¿no? creo que entre amigos y o se van a quedar dormidos o ¿qué van a pensar ustedes como estudiantes de mí? no tiene dominio no sabe está asustado temeroso ¿a mí me han notado así en mis clases? no, ¿no? levanten la voz bajen la voz cuando quieran utilicen de repente bueno eso ya no 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 bastante dinamismo a mí me han notado así ¿no? dinámico una palabra bastante dinámico ¿no? eso yo solamente les pido ¿ah? entonces ahí hay una parte de la exposición 5 define con claridad y precisión los conceptos que utiliza en la investigación entonces conceptos que utilizamos en la investigación los hemos basado en la parte laboratorio entonces eso lo estamos llevando a cálculas modelamiento esta es la parte teórica eso es lo que he dicho ¿no? entonces hay 5 formas eso es la investigación ¿no? allá también mira un poquito dentro de la física habla de caída libre ¿de ahí? entonces en este caso tú eres el hombre finalmente 6 explica las conclusiones del proyecto de investigación conclusiones en las exposiciones creo que no he visto eso conclusiones hay que concluir ¿ya? listo jóvenes eso es lo que quería ver ¿ah? muy bien entonces gracias 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 no es conveniente